San Lucas Evangelista fue el autor del tercer evangelio de los hechos de los apóstoles. Su personalidad dulce y sincera se deja ver en sus escritos, que son considerados los más hermosos del Nuevo Testamento. Su evangelio es el que narra los hechos de la anunciación a la Virgen María y de la infancia de Jesús.